Bienvenidos al sorteo público para la integración de los miembros del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunvisión Judicial de Carazapá en la causa caratulada Miguel Morel Martínez, Cristian David Maciel Cabañas, Ramón Maciel Vela y Marcial Vallejos Esteches sobre homicidio doloso en AI. En la presente causa se ha presentado recusación en contra de los miembros originarios de este tribunal razón por la cual y en virtud a la acordada número 1312 barra 2019 procedemos a la integración de los miembros del Tribunal de Apelaciones quienes pasarán a resolver el pedido de aclaratoria que se ha interpuesto y que se encuentra pendiente en la causa individualizada precedentemente. Se encuentra la magistrada Miriam Arguello, quien es juez penal de garantías de Carazapá y quien pasa a integrar en virtud a la acordada mencionada como miembro de este tribunal en la causa individualizada. De igual manera se hace saber que en virtud a la acordada igualmente pasa a integrar como miembro la magistrada Rosana Ramírez, juez penal adolescente de Carazapá. Y encontramos a vacante un miembro de este tribunal procedemos al sorteo en virtud al artículo 4 de la acordada 1312 y pasamos a integrar el miembro vacante con los miembros del tribunal de sentencia de esta circunvisión judicial quienes son los magistrados Ney Alderete, Osvaldo Rivas y Mario Miranda. Procedemos entonces entre ellos a sortear el miembro faltante. La bolilla número 1 le corresponderá a la magistrada Ney Alderete, la bolilla número 2 al magistrado Osvaldo Rivas y la bolilla número 3 al magistrado Mario Miranda. La bolilla es la bolilla número 1 correspondiente a la magistrada Ney Alderete quien pasa entonces a integrar como miembro de este tribunal en la presente causa. Quedan conformados en la presente causa como miembros del tribunal de apelación de multifuero la magistrada Miriam Arguello, la magistrada Roxana Ramírez y la magistrada Ney Alderete. Seguidamente existiendo un pedido de aclaratoria pendiente de resolverse procedemos a sortear el miembro preopinante en la presente causa. En ese sentido la bolilla número 1 le va a corresponder a la magistrada Miriam Arguello, la bolilla número 2 a la magistrada Roxana Ramírez y la bolilla número 3 a la magistrada Ney Alderete. Bolilla número 2 le corresponde a la magistrada Roxana Ramírez quien será la miembro preopinante en la presente causa. La miembro número 2 conforme al orden será la magistrada Miriam Arguello y la miembro número 3 la magistrada Ney Alderete. Con esto concluimos el sorteo. Muchas gracias por su atención.